Llegué con la llave de la celta, mamá A todos los bailadores me dijo mi guaguancó Para que todos vacilen y bailen con devoción Yo soy quien tengo la llave, dando mucho sabor Y para que se quere también soy el emperador Emperador, emperador, emperador del guaguancó Soy, 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 emperador del guaguancó Oye que la reina de España me dijo Que este es el título negrito de emperador Soy, 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 emperador del guaguancó No soy guardia, policía, mira ni teniente Soy coronel de la rumba, esperador del ambiente Soy, 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 emperador del guaguancó Emperador, emperador, emperador Pero yo llevo la llave y yo llevo los cueros Soy, 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 emperador del guaguancó Emperador que la rumba se queda Por eso tentación latina en la calle la quema Soy, 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 emperador del guaguancó ¡Anda! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Viva con el caballo, Manuel! Soy, soy, soy Emperador de Bogotá Bajé de la luna y me coronaron Emperador, por eso le traigo Gracias a tu amor y pa' vayamos Soy, soy, soy Emperador de Bogotá Oye, yo soy chiquito pero potente Yo tengo rumba buena mamita Y clave caliente Soy, soy, soy Emperador de Bogotá Emperador pa' la rumba y la cima Emperador llegó la tentación latina Soy, soy, soy Emperador de Bogotá Yo soy emperador Soy, soy, soy Emperador de Bogotá Camina princesa Camina princesa